Mirela se presenta a los castings de Factor X, no me da miedo que Esteristo humegide. Da Talents musicales parece que se está nutriendo la parrilla televisiva. Al éxito de la voz en esta temporada hay que sumarle el de OT2017, que sigue subiendo en audiencia. Además, está a punto de estrenarse Gaat Talents España y, por si esto fuera poco, el sábado 25 comenzaron los katings para Factor X, el concurso de éxito mundial que ya emitió 4 y que ahora prepara Mediaset para Telecinco. Con tanto concurso musical, no es raro verse a participantes de otros en la cola de un casting, porque la industria discográfica es muy hermética y cuesta mucho hacerse un hueco, por eso hemos podido ver que Raúl o Alfred de OT2017 ya estuvieron en la voz pero también que Samuel Cuenda, de OT209, es ahora uno de los finalistas del equipo de Malú. Otro rostro muy conocido y que Fórmula TV ha podido ver en los castings de Factor X ha sido Mirela Cabero, la que quedará por detrás de Manel Navarro para representar a España en Eurovichan en este 2017 con el tema Contigo. De hecho la joven madrileña fue la más votada por parte del público, sin embargo, el jurado no apostó por ella. Ahora, intentará entrar al talent de Telecinco para relanzar su carrera musical. Es demasiado pronto para volver a hablar de Eurovisión. Me presento porque considero que hay artistas a los que les cuesta más que a otros y cuando alguien tiene un sueño hay que ir a por ellos, decía Mirela en declaraciones para Fórmula TV. La cantante no sabe si volverá a presentarse a Eurovisión ya que considera que es demasiado pronto para hablar de eso, pero, ahora estoy aquí y prefiero centrarme en Factor X. Para ella, el hecho de haber pasado por varios formatos musicales no significa nada, y cree que deberían fijarse en el talento de los que se presentan y no dejarse llevar. Sobre su casting, tiene claro lo que quiere cantar, No voy a cantar contigo, voy a intentarlo con La Tormenta, el single de Pastora Soler y espero que me dé suerte. En el caso de que Aristó Mejide fuera uno de los coaches, Mirela asegura que no tiene miedo a nada, al contrario, si fuera Aristó, me gustaría, aunque de todos se puede aprender. Con cualquiera estaría contenta, asegura la madrileña. Mirela, una cara conocida. Pero Mirela no es solamente conocida por su paso por objetivo Eurovisión ya que en 2004 se presentó a la selección de Eurojunior, el mismo año que ganó María Isabel. Además fue participante de Gente de Primera, teniendo como madrina a Pastora Soler. Después de haber pasado por las selecciones eurovisivas en varios años, también ha participado en la primera edición de La Voz, estando en el equipo de Melendi y llegando hasta las batallas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.